No, no me llamaron desde la madre patria, pero es un hecho que sigue el incendio en el fútbol femenil de España. La nueva entrenadora Monse Tomé convocó a 23 jugadoras, 16 de ellas ganaron el Mundial. Es para los Juegos de la Nations League, que reparten boleto para Juegos Olímpicos. No fue llamada Jenny Hermoso, que está en el Pachuca, por esta razón, dijo la entrenadora. Estamos con Jenny en todo y con todas las jugadoras. Las jugadoras, creemos que la manera de ayudarlas es estar cerca de ellas, escucharlas. Yo, que soy la máxima responsable, tanto como mi staff, hemos creído que la mejor manera de protegerla en esta convocatoria es así. Pero Jenny Hermoso se enteró de esta situación y dijo en una carta, las jugadoras tenemos muy claro que es otra estrategia de división y manipulación para intimidar y amenazarnos con repercusiones legales y sanciones económicas. Ellas habían dicho que no quieren en este momento ser convocadas. Quiero mostrar mi apoyo, agregó total a mis compañeras, que hoy han sido sorprendidas y forzadas a reaccionar ante otra situación lamentable. ¿Protegerme de qué o de quién? Dijo Jenny Hermoso. Pero se anticipa que nadie va a llegar a la convocatoria de mañana a las 11 de la mañana a tiempo de España, porque prácticamente todas las jugadoras han publicado en redes sociales la misma carta donde dicen que las cosas no han cambiado lo suficiente. De dos a cuatro años de suspensión les podría llegar, pero el reglamento, y ellas se defienden con esto, dice que las convocatorias tienen que ser 15 días antes y por escrito. La realidad es que no están aún de acuerdo, repito, con los cambios que se han hecho en la federación. No les parecen suficientes, vaya dilema. Yo pensé que aquí en México solamente la federación hacían las cosas raras, tarde y mal, pero los españoles se están empeñando. Y después de la aplastante y humillante derrota del Guadalajara ante la América del Clásico Nacional 4 a 0 el sábado, el presidente deportivo Fernando Hierro citó a conferencia de prensa hoy un mensaje para blindar al técnico Paunovic. Y no mucho más. Sobre la goleada dijo que unas veces goleas y otras te golean. Yo he jugado como unos 30 a Madrid-Barcelona, también he perdido 5-0, al año siguiente gané 5-0, esto es una montaña rusa. Nosotros hace cinco o seis meses eliminamos al América en semifinal. Esto es fútbol. Barrió Hierro, como en sus mejores tiempos como defensor, las insinuaciones de un posible despido del técnico que hubiera sido algo ilógico. El Guadalajara se desinfló después de la Leeds Cup y ahora intentará evitar que la zarandeda americanista haya dejado los cimientos para una nueva crisis. A tope con Pauno, esto dijo del técnico. El entrenador sabe perfectamente por su presidente, su directo deportivo, que puede trabajar tranquilamente. Manuel, amigos, así la situación en el Guadalajara. Buenas noches. Gracias, Javier. Buenas noches. Imagen Noticias, acompáñenos de lunes a viernes, 10 y media de la noche, por Imagen Televisión, por el 3.1. Y síganos también en nuestras redes sociales.